La justicia persigue a Yaeli la más viral para que pague por los hechos a fogón Saludos y bienvenidos a un nuevo video del canal, la cosa se pone en fea Desde que se creó esta situación he venido vaticinando lo que pasará con Yaeli la más viral Es que la víctima no ha salido a dar la cara y a dar información de primera mano en ningún medio de comunicación Esto quiere decir que esta no quiere que esto quede simplemente en un show mediático Esta quiere llevar la cosa más allá para que se haga justicia por lo sucedido Aquí el abogado de ella da declaraciones, el abogado de May Feli Fogón Da declaraciones de que pasará con este caso y Yaeli la más viral Esto ya solicitaron lo que son los videos de seguridad para dárselo a las autoridades y hagan la investigación como se debe Y aquí una vez más se resalta el hecho de que no se quedará simplemente en riña Sino que pasará a ser asociación de malhechores porque fue más de dos personas que le cayeron Y esta ni siquiera levantó la mano para defenderse Esto claro que le afectará a lo que es la vida personal de Yaeli la más viral y a su carrera profesional Ya que con una demanda no podrá salir del país y no podrá acompañar a su pareja en la actividad que le han dado a conocer internacionalmente Recuerden que ahora mismo Anuel está trabajando lo que es su álbum La Leyenda Nunca Muere en Do Y cuando este termine retomará su carrera con fuerza O sea hará sus giras, fietas y cosas Así que si Yaeli no resuelve ese problema se va a quedar estancada Vamos a ver lo que dice el abogado de May Feli Fogón para luego continuar con más Nuestra oficina recibió un requerimiento el día de ayer Sobre la ocurrencia de un hecho en un lugar público Se refiere a la cliente que fue agredida por varias personas Mientras se encontraba ahí en ese establecimiento Y nosotros vimos ayer las directrices a nuestro equipo De que procedieran de conformidad con los protocolos que nosotros tenemos para eso Y así se ha realizado en el día de hoy Verificar la condición de salud de la persona afectada Certificarla de conformidad con la ley ante los legistas Y posteriormente a eso entonces ya nosotros decidiremos si Procede algún tipo de acción legal específica o no Esto no es tipificado como una riña, ¿verdad? No, lo que pasa es que riña tiene que dar una agresión de ambas partes Y en este caso no se trata de eso Solamente le dieron a ella directamente En este caso se trata de golpes heridas sin fingirlo voluntariamente ¿Y cuál sería el motivo que tendría, por ejemplo, May Félix para agredir a una persona? Motivo tiene la señora que incluso publicó unas cosas en las redes sociales Y posteriormente las borró Pero ya nosotros habíamos hecho comprobaciones sobre eso O sea, es lamentable que personas que se pretenden ser influentes en la sociedad O en la juventud Tengan un comportamiento de esta naturaleza Hay gente que creen que porque tienen dos pesos Eso les compra educación o les da una patente de curso Y ahí ustedes escucharon completamente Esto fue declaraciones exclusivas para el comunicador Brea Frank En la UCA Ustedes pueden ir y escuchar la entrevista completa Vía llamada telefónica como se puede presencial en este video Para que también, si tú le estás dando seguimiento a este caso Valle y te empape de todo lo que está pasando Déjame tu opinión en la caja de comentarios Recuerda, yo me mantendré activo Así como todos los días le estoy subiendo videos Y trayéndole información sobre lo que está más caliente en las redes sociales Sin más que decir, me despido y nos vemos en otro video Vamos allá